3, 2, 1, tiempo y que no se sienten que es lo intencionero el parque lo que has ganado en años se te pierde en una tarde ¡No! Por eso ahora mismo tú lo sueñas tú siempre te empeñas ya te pierdas en el camino pa' tropezarte con ella ¿Qué me vas a contar? Soy ese padre borracho en la barra del bar que lo he ganado todo y lo poco que no he ganado solo es porque tardé en llegar ¡No! ¿Qué me estás contando? En serio, eres un piojo he bebido tantas copas que ahora las relleno con lágrimas de mis ojos con lágrimas de tus ojos pero vente cuando la cabe sabe y sabe siempre eres como canarias siendo un padre de tanto darte tiene la palma caliente ¡No! 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 Eres que a mi lado eres diminuto no es corto de perspectiva no de valor absoluto he venido pocas veces y soy el mejor y saben que tú eres el peor quizá no la he clavado pero he venido poco y consagrado como el Cristo Redentor ¡No! 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 Y tú más caras que carnaval brasileño ¡No! Pero acaso no lo sabes a ti te quieren y a mí todos los chavales por eso en un visto no visto yo soy la pasión de Cristo y tú la pasión de Gabriel ¡No! ...que quieras, pero me he fundido tu carrera, para que aprendas que el rap puede ganar y puede perder cualquiera. ¡Bataño! 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 ¡Qué queremos! ¡Revita! ¡Y un whisky! ¡Dale! ¡A mi derecha Adriano! ¡A mi izquierda Crecpo en tres! ¡Bataño! 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 ¡ ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A la de ONU! ¡Uno! ¡A la de ONU! ¡Bistia! ¡Vamos! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Vas a ver las cosas todas con claridad y yo soy la muerte pues te digo la verdad. A ti solo te voy a traer débil y yo a dar débil porque el marciano es el que manda en la ciudad. Pero el dar débil en sí le tiene miedo a la muerte y la muerte es solo miedo a morir. No lo entiendes, niga. Tienes la garganta más gastada que el puto Joaquín Sabina. La garganta gastada de tanto sufrir, de por las noches no poder dormir. La muerte se enamoró de la vida y de alguien con ansias que aún queda ganas de vivir. ¡No es de vivir! ¡Ponte de rodillas! ¡Aprende que soy en sí! ¡Ponte de cuclillas! ¡No es de vivir! ¡Es con quien es la polla de gacina que haciéndote cosquillas! ¡Y lo digo como orgullo! ¡Como con las bases fluyo! ¡Te pongo de rodillas! ¡Jesús, perdón por mis pecados! ¡Tu hijo no te ha perdonado los tuyos! ¡Yo! ¡Pero claro, antes! ¡Ahora mismo eres un fastante! ¡Eres Jesús, pero futurista! ¡Porque eres tan retrasado que la has cramado antes! ¡Te corto hasta la horta! ¡Solo eres una foca! ¡Yo perdí con gací! ¡Es como una tolmodel demostrando que el físico no importa! ¡Eres eso no importa, pero siempre va a ser mentira! ¡Ahora mismo, loco, que te esperas! ¡Solamente eres una puta ramera! ¡No te mientas a ti mismo aunque las mentiras duelas! ¡Este loco solo me da charla! ¡Y solo sirve para chuparla! ¡Yo soy el malo de la historia, pero si no hubiera un malo, nadie le querría contarla! ¡No te querría contarla! ¡Pero también hay malos grandes y no eres tú! ¡Son los de Arkham! ¡No te entiendes, cacho, friki! ¡Destaca al menos que un gótico por Gotham Tiki! ¡Batallón! 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 ¡Batallón!